Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, como así que los teams están incrementándose progresivamente en el juego, eh? ¿Será que esto realmente se pueda combatir? ¿O es que es parte de una estrategia que se admite desde Supercell Brawl Stars? No sin nada mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, eh? Además, no olvides suscribirte activando la campanita Y bueno, esto es un tema realmente crítico Ya que necesariamente si no haces equipo con otros jugadores en supervivencia normal, prácticamente estás muerto, eh? Pero tú dirás, Panzer, ¿qué está ocurriendo? Y pues, a ver chicos, vamos a ponernos en contexto En principio tenemos que decir que hacer team en el juego no está bien visto por la comunidad, ¿correcto? Sin embargo, algunas veces esto puede salir bien o no Pero claro, mientras que uno esté jugando en la partida y ya va empezando a sentir presión de varios jugadores Pues lo que importa, como el nombre del modo de juego, es sobrevivir Entonces, prácticamente como jugador amenazado por varios jugadores, varios rivales Lo primero en lo que piensan es hacer team Y claro, conceptualmente puede ser válido, eh? Sin embargo, de manera directa estás afectando a los demás jugadores Ya que, así como tú, ellos también entraron a supervivencia solo Si no, para tal caso, se hubieran metido en supervivencia dúo y no pasaba nada, ¿verdad? Sin embargo, tras la llegada de Shoutdown Mass Pues básicamente, en teoría, este modo servía para combatir directamente los teams Ya que, a medida que ibas matando, también ibas acumulando más trofeos por derrotar a los rivales Pero, a ver chicos, aquí entre nos, sabemos que igual se hacían teams en ese modo, ¿verdad? Entonces, claro, retiraron el modo Probablemente retorne en algún momento, eh? Pero ya ajustando algunas cosas para evitar ya el 100% los equipos, los teams Y claro, más allá de eso chicos Los datos que dejó ese modo de juego, Shoutdown Mass Fue favorable en el ámbito de jugabilidad Ya que, a muchos jugadores de la comunidad le gustó Subieron muchos trofeos rápidamente ahí En su mayoría, con brawlers de bajo nivel Que algunos lo llevaron hasta 500 trofeos, eh? Y bueno chicos, fue bueno Pero, ¿qué está pasando actualmente en el juego chicos? Pues, resulta que, desde antes y tras la llegada de Shoutdown Mass Se combatió a los teams, ¿correcto? Pero, no se eliminó esa forma de juego Entonces, al dejar a la deriva el problema, entre comillas Los teams han ido aumentando cada vez más, eh? Progresivamente Y claro, a pesar de eso Mucha gente continúa jugando supervivencia normal Porque no le queda de otra, eh? Obviamente tienen que cuidarse de los teams O hacerse parte de ellos para robar algunos trofeos más En mi caso, la última vez que jugué supervivencia En el inicio de la partida Ya me estaban cayendo como 3 de cada lado, eh? Y claro, uno se pregunta A ver, acaba de empezar la partida ¿Cómo es posible que hagan team? Y claro, pareciera que ya todo está organizado ahí, eh? Entonces, esto puede molestar un poco O mucho a los jugadores Como es el caso de un usuario Que le pregunta exactamente sobre este punto a Frank Y bueno chicos, como aquí pregunta el usuario Hola Frank El trabajo en equipo ha aumentado mucho en Single Showdown Los altos trofeos que quieren ganar más de 800 trofeos Madre mía, eh? En Single Showdown Y no tienen un equipo Están en una situación difícil O sea chicos Si tú te encuentras en, por ejemplo, 800 trofeos Y deseas seguir escalando en el ladder Pero no haces equipo Pues prácticamente chicos Se torna aún más difícil, eh? Pero aquí el usuario continúa ¿Volverán a aparecer los factores externos Que traes en el pasado? O sea chicos Ellos retiraron en aquel entonces chicos En aquellos momentos de la partida Donde caían meteoritos, eh? Sin embargo Eso no estaba funcionando en el juego para ellos Para el equipo de Supercell Y continúa el usuario Su propósito en el pasado Era evitar el teaming Pero a ver chicos ¿Será que eso regresará? ¿Será que el equipo de Supercell Brawl Stars harán algo diferente? Y aquí Frank responde Lo siguiente chicos En caso Vuelvan los factores externos Del pasado, eh? Y dice que Ni idea Madre mía chicos, eh? Absolutamente Muy concreto chicos En su respuesta Ni idea O sea Ni Frank tiene idea chicos Si estos regresarán O no Acerca obviamente De las cosas del pasado Y claro Ni siquiera dio una pista Si harán algo al respecto En contra de los teams, eh? Recordando que hace poquito Retiraron Shoutdown más Y claro chicos Cabe recordar también Que alguna vez Ellos dijeron Que los teams Forman parte de la estrategia Para subir trofeos, eh? Y claro Como dije al inicio Puede ser que sea así ¿Correcto? Ya que Estamos en un modo de supervivencia, eh? Donde vale todo por sobrevivir Sin embargo Por otro lado chicos Muchos no ven con buenos ojos Esta estrategia Pero claro No lo ven bien Pero luego después Están haciendo teams Ahí, eh? Pero será que A ver Supercell Hará algo al respecto chicos O lo dejará ahí chicos Y nosotros tendremos que esperar Un buen rato Para que retorne Shoutdown más Y realmente Yo espero que sí, eh? Porque sería Muy interesante, eh? No tener Cosas Que estén cayendo del cielo Además No sé si fuera posible Pero quizás Podrían implementar Un sistema Donde Cuando se vea Que dos O tres rivales Estén juntos El sistema Lo pueda sancionar O esperar Al final de la partida Para restarle Trofeos, eh? O algo parecido Pero bueno chicos Muchos Incluso Concuerdan que Supervivencia más Shoutdown más Estaba al menos Combatiendo a los teams Y que claro Impulsaba más chicos A jugar por separado Que en teams Porque sabías Que si derrotabas A más enemigos Lograbas acumular Más trofeos Yo sinceramente Espero que Shoutdown más Retorne, eh? Porque fue uno De los tantos Modos de juego Que claramente Agradó mucho A la comunidad Y pues entonces Lo más conveniente Es que retorne, eh? Pero bueno Y bueno gente Espero les haya gustado El video Y a ver Realmente Los teams Son algo molestos Eh? Pero si para Frank Y Brawl Stars Esto es parte De una estrategia Pues A ver chicos Se tiene que admitir, eh? Porque así como Los rivales hacen Y forman Parte del juego Tú también Lo puedes hacer Porque Si no terminas Victimizándote Y eso es peor Entonces Claro No es bueno hacerlo Para nada Pero recuerden Que están en supervivencia, eh? Vale todo chicos Y si el mismo Frank Dice que esto es parte De las tantas estrategias Para sobrevivir Entonces No hay nada Que discutir Porque también En algún momento Lo has hecho Y también te tocó Enfrentar O no Si te gustó el video No olvides dejar Tu Panzer Like Y suscribirte Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!